¡Suscríbete al canal! Muchos exámenes, y he tenido que estudiar mucho en el instituto. Volviendo al tema, hoy, día 5 de junio, cumpleaños, un personaje que suelo utilizar mucho en mi canal, y además, es mi waifu de Madoka Mágica. Así es, hoy voy a hablar de Mami Tomoe. Y os preguntaréis, ¿por qué cambiaste de avatar? Bueno, decidí usar a mi waifu de Little Witch Academia, es decir, Lotte Jansson, para no poner dos mamis en el video y confundir al espectador, de quién es el que habla en el video, y quién es la que representamos en el video. No importa si uso a Mami Tomoe o a Lotte Jansson, mi mentalidad no cambiará en lo más mínimo. Sin más rellenaruto, vayamos al video. Un aviso muy importante antes de empezar el video. Esta parte puede contener fuertes spoilers del anime, si no lo has visto aún, le recomiendo ver el anime y luego ve este video. Mami Tomoe es una polla magi veterana que pelea contra las brujas, por proteger a la ciudad de Mitakihara y sus habitantes. Pero antes de ser una polla magi, ella era una chica muy feliz, pero lamentablemente, sus padres fallecieron en un accidente de tráfico. No sé, me recuerda un poco a una película muy famosa de Disney. Aparte de que sus padres fallecieran, ella estaba a punto de morir, hasta que Kyuubai apareció y le ofreció hacer un contrato con ella. Mami no se lo pensó dos veces, pero ella aceptó, sin saber las consecuencias de ser una polla magi. En el episodio 1, ella conoce a Madoka y Sayaka. En el episodio 3, Mami y Madoka van juntas a la barrera de Charlotte, pero Homura interviene, para advertir a Mami, que no se enfrente a Charlotte, por ser muy diferente a las brujas que ella se ha enfrentado, y al final, Mami ignora a Homura. Mami decide enfrentarse a Charlotte sola, sin embargo, ella se confió demasiado en la pelea, y al final ella fue decapitada por la propia Charlotte. Después de que Madoka se sacrificara, Mami junto a Kyuubai, fueron resucitadas. En la mierda de Rebellion Story... Digo, en Rebellion Story, Mami junto a Kyuubai y Homura, viven en la ciudad de Mitakihara con un ambiente feliz, enfrentándose a unos monstruos llamados, Las Pesadillas. Bebe, una extraña criatura con la apariencia de esa muñeca de mierda... Perdón, quise decir Charlotte, es la mejor amiga de Mami, tras la muerte de sus padres, ella ayudó a Mami a sentirse mejor. Sin embargo, Homura sospecha que Bebe es la bruja, y decide atacar a Bebe, pero Mami interviene para defenderla, pero resulta que Bebe era una polla magi, llamada Nagisa Mierda Moe, perdón por el nombre, pero es un personaje que odio con toda mi alma. Y además, Mami Tomoe aparece en los spin-offs, como por ejemplo, Orico Mágica, Kazumi Mágica y en Diferente Story. En Diferente Story, ella junto a Kyuubai son las protagonistas, pero afortunadamente, ella no es asesinada por Charlotte, sino, fue salvada por la propia Sayaka, quien acababa de hacer un contrato con Kyuubai. Mami y Sayaka deciden hacer un equipo, para proteger a Mitakihara de las brujas, por desgracia, Sayaka va cayendo en la despresión, hasta tal punto, que ella se convierte en una bruja. Mami ahora sabe la verdad, lo que sería probable, es que pierda el control y haga daño a alguien. Al final de toda esta historia, si se lo pregunta, si, Mami se suicida. La verdad, es una de las historias más tristes que he visto en toda mi vida. Ahora hablemos de sus poderes y habilidades. Su estilo de combate es muy concentrado y disciplinado, reacciona rápido en los peores momentos. Lamentablemente, en la pelea contra Charlotte, Mami tuvo mucho exceso de confianza, por lo que le dijo Madoka, y es por eso que ella no peleó en serio. Si Madoka no le habría dicho eso, Mami hubiera derrotado a Charlotte, con algo de dificultad. Su estilo de combate consiste en atacar a larga distancia con sus mosquetes, y cuando se les gasta las balas, los usa para golpear a sus rivales. No solo ella lleva mosquetes, también usa unas cintas amarillas que las utiliza para detener caídas, impulsar a sus aliados, generar algunas construcciones y apresar a sus enemigos. Con esa agilidad, anticipación, capacidad de respuesta y su fuerza sobrehumana. La hace una de las puellas magis, más fuertes que haya existido. A Mami le gustan mucho las fiestas de té, y ha mostrado ser una buena cocinera, principalmente, cuando se trata de postres. Joder, me gustaría que ella me hiciera una tarta de cumpleaños así de buena. Ok no, solo es puro sarcasmo, ella nunca cocina así de mal. Su apellido es también es un nombre. Aunque se ve calmada y serena, en verdad, ella es la más sensible emocionalmente de todas, esto se ve en el episodio 10, en la tercera línea de tiempo creada por Homura, Mami pierde el control al descubrir la verdad de las puellas magis, se convierte en brujas y mata a Kyoko, y después decide matar al inútil de Moemura. Esto se afirma en The Diferente Story, es posible entender detalladamente como es que Mami, es sensible emocionalmente. A las demás puellas magis les parece gracioso que Mami ponga nombres a sus ataques, para el disgusto de ésta. A ella le gusta piner nombres a sus técnicas, pues según ella, quiere parecerse a las heroínas mágicas que admiraba en su infancia y para ganar valor en el combate. En un episodio del anime Genshi Kenmi Daime, aparecen varios cosplayers de personajes de Puella Magi Madoka Mágica, y uno de ellos está haciendo un cosplay de Mami. Mami Tomoe fue la ganadora del anime Saimoe 2011. A pesar de ser un personaje principal, es la Puella Magi que ha aparecido en menos episodios, ya que solamente ha aparecido en los tres primeros, en el episodio 3 es cuando ella muere, en las líneas temporales creadas por Homura en el episodio 10, y resucitada en el episodio 12. Si eres latino y odias el doblaje castellano, no te recomiendo ver esta curiosidad. La voz de Mami Tomoe en el doblaje castellano de Rebellion, es diferente a la del anime, ya que en la película la actriz de doblaje es la misma que dobla a Rei Miyamoto, del anime High School of the Dead, y a Asuna Yuuki del anime Sword Art Online. Curiosamente, las tres series, tanto Madoka Mágica y las otras dos, fueron licenciados en España por Selecta Vision. Y ahora, ¿qué puedo opinar de ella? Puede que parezca un fanboy, pero la verdad, ella es hermosa físicamente, su estilo de combate me encanta, su traje de Puella Magi me parece maravilloso, y además, ella tiene muy buenos pechotes. Pero no todo es oro, ella tuvo muy poca participación en la serie, por su muerte, y además, ella es muy sensible emocionalmente. Es una lástima que ella sea muy infravalorada, a mi punto de vista. Y bueno, esto sería todo el vídeo. Si el vídeo les gustó, apreciaría su grandioso like, comenten lo que quieran sin ofender, y suscribiros al canal de las opais más grandes de toda Youtube, bueno, aunque use otro avatar. Soy las opais de Mami Tomoe, y nos veremos en un nuevo vídeo, hasta la próxima gente de Youtube.